La familia Chonche, la familia Estorienza Bailando está Eduardo Loza Te parece a la loca Eduardo Loza Igualita Caray que loca, 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 loca Loca es loca Desde su pata Aca la banderita Y su pata, dos kilobras M Y yo ni cancha Que también la recoloraba la rata Anaro Para el año Para el año De su pata de distancia Y de su pata Y de su pata Y de su pata Para Chifa Poyería Y de su pata Donde se toman como poli Y se toman como rica Sí señor La señora Sancho y Montes Y el señor Manuelito Diego Y el cantante Y el versantilero Para las trabajadoras Para la DVD Emily Y X Y a tu salve señor 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 Para el marido El rosario Tres amores Y palomino Allí en los Estados Unidos Sin llorar Sin llorar Tres amores Solamente tres amores Vamos a recordar Con mucho cariño Para el primer amor Ramiro López En la nación Maricó Con mi gran amigo Wilmer Palomino Y la señora Carmen Yatas Para Arcario Palomino También Para Charito De Juan Pablo Allí en los Estados Unidos Palomino Para Peña Palomino De parte De sonidos Que luces el chino Con cariño Sonido Pichirri Pichirri Tres amores Tú y yo En qué perro Te vi mentira ¿Qué puede ser? Tres amores Tú y yo En qué perro Te vi mentira La primera Que es mi madre La segunda Que es mi tierra La tercera Viste tú Corazón De piedra No está permitido Traer cerveza De afuera Señor Pechirri Por favor Oye Aquí se vende agua Señor Osquita Araima Mirna Sánchez Producción De Martínez Buena Martínez No se dice nada No es corte de pelo Estética Martínez Para producción de Martínez El chibolito Disque el chibolito El chibolito El chibolito Que bolo Que era Oscar Ayma No, el que le está Está filo Tomando De las tres cosas Que amé ¿Cómo dice? Y te recuerdo Con cariño Eso De las tres cosas Que amé Y te recuerdo Con cariño La primera Es mi madre La segunda Es mi tierra La tercera La dejé En la esquina De su casa Y mi tres amores Verdes Y ya me vuelve Con lejos de aquí Ojalá nunca Suerte Mientras no trato Con olvidarte Mientras mi vida Se acabe Vuelvecita Mi tres amores Verdes Y ya me vuelve Con lejos de aquí Ojalá nunca Suerte Mi amor Y de ahí Yo trato Con olvidarte Mientras mi vida Se acabe Ahora Una vuelvecita ¡Ey! ¡Martín Portillo! ¡Eso! ¡Martín Portillo El chibolito! ¡Arranca la moto! ¡Fuera! ¡Sarito! ¡De Juan Pablo Rosario! ¡Pesa Guamán Palomino! En los Estados Unidos ¡Cintura! Para Máxima casa Ceci, Romero Y el son Perlín La gente Chupatos Y Bamba City Los ángeles California En los Estados Unidos Con cariño Por ellos ¡Fuera! ¡Wilber Palomino! ¡Tú dirás Que te olvidaré Pensarás Que te dejaré Nunca, nunca, nunca Te olvidaré Siempre, siempre Yo te amaré Maldecita Un día Que te olvidaré Pensarás Que te dejaré Nunca, nunca, nunca Yo te olvidaré Siempre, siempre Yo te amo Llegó el más millonario Cristo millonario No es Cristo pobre El único Chapán positivo Ya me han contado Que has matado por ahí Alguien Eduardo Losa Y hasta Xinka Xinka ¡Salud Eduardo Losa! Retorno Va bajado Todo el mundo Con las manos arriba Las manos arriba Los brazos arriba Sonido Pichirri ¡Eso! ¡Eso! ¡Feliz aniversario Sonidos en chino! ¡Zapatito! 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 Y así viene el vaso De Pichirri ¡Púbete un poquito más! ¡Púbete! ¡Púbete! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Muébelo! ¡Muébelo! ¡Déjalo! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! Sigue bailando así, así Sigue bailando así, así Sigue bailando así, así ¡Trabón! ¡Mi amor! ¡Feliz aniversario! Sonidos en chino Sigue bailando así, así El populón Pichirri ¡Ya! ¡Chavo! Un tomado a su jefa He even más! ¡Bien más!